¡Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube! Los Doubans son un grupo étnico que reside en la región de Bandiagara, en el país de Malí, ubicado en África Occidental. Son conocidos por su rica cultura, tradiciones y creencias espirituales únicas. Los Doubans tienen una larga historia y se cree que son descendientes de antiguas civilizaciones que se establecieron en la región hace miles de años. Son principalmente agricultores, cultivando principalmente mijo, sorbo y algodón. También son conocidos por sus habilidades en la talla de madera y la tejeduría. Lo que hace a los Doubans particularmente fascinantes para muchos es su conocimiento ancestral del sistema estelar de Sirio y su estrella acompañante, Sirio B. Los Doubans han transmitido de generación en generación un conocimiento detallado sobre la órbita eríptica de Sirio B alrededor de Sirio, así como características como su luminosidad, masa y densidad. La cultura Doubans también se destaca por sus rituales y ceremonias. Tienen una rica tradición religiosa que se centra en la adoración de diferentes dioses y espíritus. Destacan por sus máscaras, danzas y esculturas, que representan a sus deidades y espíritus ancestrales. Los Doubans son conocidos por su estructura social, que se basa en clanes y familias extendidas. Cada clan tiene su propio jefe y la sociedad Doubón se organiza en aldeas autónomas. La sabiduría y el conocimiento se transmiten oralmente de generación en generación y los ancianos tienen un papel importante en la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Lo más sorprendente es que este conocimiento Doubans sobre Sirio B, la estrella acompañante, fue transmitido durante siglos sin el uso de telescopios u otros instrumentos científicos. En ese momento, la existencia de Sirio B, una estrella enana blanca, no fue descubierta por la ciencia occidental hasta 1834 y solo pudo ser observada por primera vez en 1862. Sirio B, también conocida como la estrella del perro, orbita alrededor de Sirio A, la estrella principal y más brillante del sistema estelar de Sirio. Juntas, Sirio A y Sirio B forman un sistema binario. Sirio B es mucho más pequeña y menos luminosa que Sirio A. Es una estrella de secuencia principal que ha agotado su combustible nuclear y evolucionado hasta convertirse en una enana blanca. Las enanas blancas son estrellas que han llegado al final de su vida y han colapsado bajo su propia gravedad, quedando con una masa similar a la del Sol pero comprimida en un tamaño mucho más pequeño. Son estrellas muy densas y calientes, pero su luminosidad es mucho menor que la de las estrellas en secuencia principal. La existencia de Sirio B fue predicha por primera vez por el astrónomo Friedrich Bessal en 1844, debido a las perturbaciones en el movimiento de Sirio A. Sin embargo, no fue hasta 1862 que el astrónomo Alvan Graham Clark logró observar y confirmar la presencia de Sirio B mediante un telescopio. Este descubrimiento fue un hito importante en la historia de la astronomía, ya que fue la primera vez que se identificó una estrella compañera de una binaria visual. La órbita de Sirio B alrededor de Sirio A es altamente elíptica, lo que significa que su distancia varía a lo largo del tiempo. Tarda aproximadamente 50.1 años en completar una órbita alrededor de su estrella compañera. La distancia mínima entre las dos estrellas se estima en alrededor de 8-1 unidades astronómicas, donde un UA es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. En su punto más lejano, la distancia puede llegar a unas 31 UA. La existencia de Sirio B y el conocimiento detallado sobre su órbita entre los dos Ugas de Malí ha generado cierto debate y controversia. Algunos sostienen que el conocimiento transmitido por los Doubans podría haber sido obtenido a través de contactos con la civilización occidental, mientras que otros sugieren que podría haber sido transmitido a lo largo de generaciones a través de la tradición oral. No existe un consenso científico sobre el origen exacto de este conocimiento. Además de la órbita elíptica y el periodo orbital, los Doubans también describieron correctamente la luminosidad, masa y densidad de Sirio B, afirmando que es el cuerpo celeste más pequeño y más pesado. Estas afirmaciones coincidían sorprendentemente con las observaciones y mediciones científicas realizadas mucho después. La pregunta que surge es como los Doubans, una antigua tribu africana sin acceso a la tecnología moderna, podían tener conocimientos tan precisos sobre Sirio y su estrella acompañante. Según la tradición Doubans, hace miles de años, seres conocidos como gnomos descendieron del sistema estelar de Sirio y se establecieron en la Tierra. Estos seres, descritos como mitad hombres y mitad peces, con características similares a los tritones o sirenas de las leyendas occidentales, fueron considerados los señores del agua y se les atribuyó la transmisión de estos conocimientos a los Doubans. Según la creencia de Doubans, los gnomos trajeron consigo conocimientos avanzados a la humanidad y jugaron un papel importante en su desarrollo cultural. Se les atribuye la enseñanza de la agricultura, la medicina y las ciencias a los antiguos Doubans. Además, se cree que los gnomos tienen una conexión especial con el agua y se les considera los guardianes de los lagos y ríos. El investigador Robert Tempel, quien estudió el enigma de los Doubans durante varios años, sugiere que este evento ocurrió hace unos 5.500 años. La historia del arca en la que llegaron los gnomos y su impacto en los pobladores de Ougan se ha mantenido viva en la memoria colectiva de las generaciones, formando parte de su mitología, danzas y ceremonias. La historia del arca es un libro escrito por Robert Tempel, publicado por primera vez en 1972 bajo el título The Sirius Mystery. En este libro, Tempel explora la teoría de que los antiguos egipcios tuvieron contacto con seres extraterrestres provenientes del sistema estelar de Sirio. Según Tempel, los antiguos egipcios adoraban a una deidad llamada Sousis, asociada con la estrella Sirio. Los egipcios creían que Sousis era la casa de los dioses y que se trataba de una estrella doble compuesta por Sirio A y Sirio B. En su libro, Tempel propone la idea de que una civilización extraterrestre avanzada proveniente de Sirio B visitó la Tierra hace miles de años y tuvo un impacto significativo en la cultura y la tecnología egipcias. Uno de los aspectos destacados de la historia del arca es la teoría de Tempel sobre el arca de la alianza, el objeto sagrado mencionado en la Biblia que supuestamente contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés por Dios. Tempel sugiere que el arca de la alianza era en realidad un dispositivo tecnológico utilizado por los extraterrestres para comunicarse con la humanidad. También plantea la hipótesis de que el arca pudo haber sido construido utilizando conocimientos y tecnologías proporcionados por los seres de Sirio B. La celebración más importante de los Dou Gaans es la fiesta Sigi, una celebración tradicional de los Dou Gaans que habitan en la región de Bandiagara, en Mali. Se lleva a cabo cada 60 años para marcar el periodo orbital de Potolo. Su objetivo principal es renovar y fortalecer el vínculo entre los seres humanos y el mundo espiritual, así como preservar la cohesión social y la identidad cultural de la comunidad. Durante esta festividad utilizan máscaras que representan la figura de los hombres peces y la forma del arca en la que descendieron los gnomos. El jefe de cada aldea confecciona un recipiente para fermentar la primera cerveza de la fiesta, que se guarda junto con los recipientes utilizados en ceremonias anteriores. La festividad del Sigi se organiza en varias etapas y puede durar varios años. Comienza con una preparación que implica rituales, purificaciones y la construcción de altares sagrados. Durante este periodo, se elige a un nuevo líder, conocido como Hogan, quien será responsable de guiar y dirigir la comunidad durante los próximos 60 años. El Sigi, propiamente dicho, se inicia con una procesión en la que participan los miembros de la comunidad vestidos con trajes y máscaras elaboradas. Estas máscaras son consideradas sagradas y representan a diferentes espíritus ancestrales y seres mitológicos. Los danzantes y músicos recorren los pueblos y realizan representaciones simbólicas de eventos históricos y mitológicos importantes para los Doubans. Durante la festividad, se llevan a cabo rituales, sacrificios de animales y ofrendas a los antepasados. También se realizan pruebas de iniciación para los jóvenes que alcanzan la edad adulta, quienes deben demostrar su conocimiento de la cultura y tradiciones Doubans. Aunque los registros físicos de la festividad, Sigi, se pierden en el siglo XI, el misterio de cómo los Doubans adquirieron su conocimiento astronómico sigue sin tener una explicación racional. Esta teoría ha generado un debate intenso, con algunos argumentando que los Doubans podrían haber tenido algún tipo de interacción con una civilización extraterrestre avanzada que les proporcionó este conocimiento. También hay críticos que plantean otras posibilidades. Sugieren que los Doubans podrían haber adquirido este conocimiento a través de contactos culturales con sociedades más avanzadas, como los antiguos egipcios o fenicios, que tenían un conocimiento astronómico significativo en su tiempo. También es posible que los Doubans hayan desarrollado este conocimiento de forma independiente a través de una sabiduría ancestral transmitida de generación en generación. El conocimiento astronómico de los Doubans sobre la estrella Sirio y su estrella acompañante, Sirio B, sigue siendo un enigma. Los Doubans afirmaban tener información precisa sobre la órbita, luminosidad y densidad de Sirio B mucho antes de que la ciencia occidental descubriera su existencia. Aunque las explicaciones van desde contactos con extraterrestres hasta sabiduría ancestral o influencia cultural, la verdadera fuente de este conocimiento sigue siendo objeto de debate en la comunidad científica. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!